Un sentimiento se encontra a dos Nadie mirando sin razón No necesito nada Chucho, chino Gracias A veces te puedo mirar No tengo ni por qué hablar Buscas entre los españoles Nada en la radio Entonces oye mi canción No necesito nada La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la